Hola y bienvenidos fans de Hervia Games, soy Luis Beto y estamos aquí en Hellblade, Senua's Sacrifice, episodio 3, continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio descubrimos que en realidad todo el camino al infierno es por venganza a los norteños, yo pensaba que Senua era vikinga pero parece que no, no es vikinga, es de los pueblos que conquistaron probablemente Ibera o algo del palo, y eso, los norteños vinieron, nos jodieron, asesinaron a nuestro marido la oscuridad te tocó, todos podían verlo en los hólogos de tus ojos, una mirada, pervertida de la vida esto, esto ya lo hemos visto, ¿no? ah, vale, si, si, nos quedamos justo delante de la puerta de lo que sería Hell he bajado el sonido un montón para mis cascos, para no puto morirme exacto, justo aquí nos quedamos en el, en el puente que va hacia Hell, yo creo que es eso, que no, que no, en realidad no va a haber nada malo, va a ser todo la, la oscuridad, la locura de Senua y esta gente en realidad serán me he equivocado de botón que me he debajo when there is a new road ahead the only one that makes any sense oh, que mierda de momento solo me he muerto una vez y fue con un ataque y yo no sabía que no podía esquivar ahí está esto era lo que el de tener el tiempo me he acordado como es que había una patada ah, vale con la patada es esta joder oh aún me mataran los del escudo me hacen muy difíciles pero como esto al final lo tienes un montón se te carga enseguida no pasa nada vale, a ver quien vive aquí hola ella sigue convencida que estamos yendo a hell no se puede saber pero bueno pero bueno que es un mega señor madre de dios joder ah, me he matado me he matado una hostia vale, hay que quitarse o sea, hay que como se esquiva a lo mejor soy imbécil como se esquiva así no tiene un arma de estas a las que puedas hacerle parry parece que tienen una cantidad de vida estos bichos todos tío pero bueno el otro sigue ahí atrás ah, no ha muerto será un bicho normal joder joder espera tengo alguien por detrás pero bueno otro menos mal que me ha tirado hacia atrás no joder hay tres hostias seguidas tú joder se han vuelto más rápidos ¿eh? otro el escudo este será el último ¿no? joder qué daño la metió con el hombro madre de dios malditos inmortales ¿qué eres tú? ¿tú? El viaje a la caja de oro, que le lleva a la caja de oro, lo podrá encontrar guardado por una gigante. Ella va a preguntar a él, y ella va a preguntar a tu negocio. El norte de la caja de oro, que le puso en el fuego y voló a la caja de oro para reunir a su amor, Sigurd. Esto es desafiado por las gigantes. Ah, vale, eso va a ser. Bastante evidente. Uy, a ver. No me jodas. Si claramente es esto. Vale, tiene que ser en una posición muy específica. Al menos tiene decencia de más o menos marcarte donde está. Va a haber que ir por otro lado. Porque... Aquí no hay... Por retroceder. Ah, no. Habrá que subir a algún lado entonces. Que hay aquí un... Un trozo de fantasma. Es que no me las marqué en ningún lado. ¿Ves? Literalmente lo único que te impide pasar es tu propia mente. Ah, vale, coño. Por aquí hay camino. Lo único que impide a Senua avanzar es que en su cabeza, si no hace esto, no puede seguir. Parece que hay, pero no hay. ¿Eso está bugueado de verdad o hay que arreglarlo de alguna manera? Ah. Anda, fíjate tú. No lo he pensado. ¿Qué podía ser eso? Muy típico también este puzzle, ¿no? Ah, va a ser el mismo... Va a ser el mismo... El mismo... El mismo cacharro, ¿no? Bueno, no lo sé. Ahí está. Es como en un punto muy concreto. Acabo de ver ahora que tiene cuadritos. ¿Será escocesa? ¿Bretona? ¿Bretona? A lo mejor es bretona. Senua, digo. O sea, no... Entre todos los sitios a los que los vikingos fueron a... A comer. Eh, esta es la cara de mi madre. Si. O Senua. Tu papá no me odia. Él solo odia las espíritas en el mundo. Él no puede ver que ya están afortunados. Pero yo soy su líder, y tengo que responder a sus gritos para ayuda. Incluso si lo despliega a él. No puedo saber cuántos rostros llevo, ni me faltan, ¿no? De lo otro, más o menos, para hacerse una idea, pero de lo otro no. Los aztecas... Es que estoy pensando en el... Que llevabas la cabeza de tu amado porque te decía... Que la cabeza era la base del alma, pero... Esto es una cabera... ¿A otro sitio? O... Pero por ejemplo, los aztecas creían que era el corazón. Ah, vale, a este sitio. Hela possesas large dwelling places in Helheim. Tall are her walls, high are her gates. The name of her dish is hunger. Her knife is famine. On her threshold all will stumble. Her bed is called sick bed, and her bed hangings are called flames of a funeral. Joder. They say she is easy to recognize. Half black and half the color of flesh. And her face... Menacing and grim. Pues a ver qué es lo que más me sorprende de esa historia. Que la puta loca esa le ponga nombre a sus cubiertos. ¿Cómo tienes que estar para ponerle el hombre a tu cuchillo? A tu tenedor, a tu plato. A tu cuchillo, fíjate que todavía. Pero como arma, no como... Voy a cortar carne. Hel era la hija de Loki. Que ahí en la mitología se les iba. O sea, en cuanto tenían que meter a un nuevo bicho... Se lo daban al primero que... Al primer dios que pasara, se lo asignaban. Necesitamos... A la serpiente del mundo, pues... Para Loki, ¿no? Que es el malo, ¿no? Pero también necesitamos a la... A la diosa del inframundo. Para Loki, ¿no? Que es el malo. Necesitamos también un lobo mega guapo. O sea, a Loki. Lo he bloqueado. Souls of darkness. Souls of darkness. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Que puta mierda, ¿no? Que puta mierda, ¿no? No. No eres un guerrero. No eres una desgracia. Los dios te van a culpar por esto. Pega la salida. Pega la salida. Llega la oscuridad. Llega. Pero que es un mega monigote, señor. Llega. Llega y llega. Madre de la muerte Ah, es Gela Medio cuerpo es de De zombie Ah, es Gela No way Maybe that's why people feared seeing the world through our eyes Because if you believe that Senua's reality is twisted You must accept that yours might be too You failed a god You're pathetic Rotten Cursed What were you thinking? Didn't really think he could win A stupid champion Everyone hates her She's cursed Look at you Warrior Worthless Weak, pathetic Go on Que por cierto Que por cierto Que lo pregunte Que En serio Que no es lo mismo esquizofrenia que psicosis Ojo Que yo pensaba que sí, pero no Bueno, eso me dijeron Unos amigos Me dijeron Estábamos hablando tal de Hellblade Y les dije que no No era lo mismo O sea que yo Yo pensaba que sí que era lo mismo Pero no es Tienen diferencias Is it really so weak to ask this Or are we just so afraid of the honest answer That we do not dare pose the question Sometimes the answer lies in a memory A feeling A song It's not real It's true It's true It's not real Listen to him Don't give up Deadly Deadly It's not real It's true It's a trick 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 He can't hear It's impossible Tell him Come to me Lee 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 Joven Si eso está de día tú Las voces en tu cabeza Que te dicen que todo está en tu cabeza Que no te fías No hagas caso a esas voces Pero es básicamente lo que pasa ¿No? Brillante señor Dalinar ¿Qué pasa? ¿Cómo viste? ¿Cómo viste? ¿Cómo viste? ¿Cómo viste? Ignore la paga Le díos, que te lo atrapan Tú te dijo ¿Viste? Las que te den ¿No hay lugar? ¡Vuelve! 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 ¿Es aquello? ¿Es aquello? Ah, no. Pogara muchos más caminos. Me gusta alguna piedra del lore. Senora. ¡Mama! ¡Qué realista este! Senora. No se abrigaban mucho, eh. Se decía frío siempre. Está en verano, así que imagínate. ¿Eso es una roca de lore? Debe de ser. Es que aún no puedo. Como me está contando esta mujer esto y si no se va a superponer. Odin, ¿en serio? ¿El rey Arturo se copió la historia de... Si es que todo son copias de copias de copias de copias. La cultura humana es... Copiar... Copiar otras culturas. Y si te echas para atrás mucho llegas hasta el sol. Y adorar al sol y punto. ¿Anor Londo? ¡Ay! Es Anor Londo. Cori está jugando al Darsus. Es que me lo pasé. Nos fuimos de vacaciones. Nos fuimos de vacaciones. Y siempre que nos vamos ahí de fin de semana yo me hago una run. De un juego que se baja al Corisa. El año pasado me pasa el Darsus 2 y este año me pasa el Darsus 1. No, en plan, una run corriendo. Porque él planea una muerte pura y deshidratada. Jain a un árbol en la forza esa noche. Una esposa de la que viene y devora a uno de los hermanos de Sigmund. Ella regresa, ravenosa, noche tras noche. Hasta que solo Sigmund esté ahí. Y después, Sigmund dice que Sigmund dice que... Nunca adivinarás que pasó. Joder, te necesito encontrar la siguiente roca del lore. Ah, fíjate. Escondida, ¿eh? As the she-wolf licks the sweet honey from Sigmund's face, he bites the wolf's tongue. The she-wolf pulls away, but Sigmund holds on. The chains break, and he is free. After his escape, Sigmund lives like a pit in the forest. His enemy, King Sigir, believing him dead as his sister plots revenge. Y para su venganza, incluso el gran Sigmund está en él, así que ella envía sus hijos a él, pero su sangre es malo y corrupto, y se ponen a la muerte por el Sigmund, así que su hija se desvanece en él, una que está caliente de corazón, y a la vida de él. Pero bueno, ojalá, más quisiera. El otro día vi la película de Spiderman, lejos de casa, y qué incoherentes son las ilusiones de misterio, ¿no? O sea, no sé, si son todo hologramas, hay cosas que no puede hacer. O sea, en estos juegos o películas y tal, cuando te hacen creer algo, es que literalmente te hacen creer que estás en un sitio y tal, cuando estás en otro, pero porque el espacio y las dimensiones cambia. También creo que todo lo de misterio tiene que ser programado con mucha integración, no podía pensarlo y simplemente ocurría, entonces... Qué incoherentes eran sus ilusiones. Pero bueno, yo qué sé, yo solo soy un triste cine aficionado. ¿Cuál es su nombre? Ah, la primera vez que le he conocido. Senua. No he visto a ti antes. No, no... No necesito mucho. Oh, ¿sino de Zeno? Tengo que ir. Espera. ¿Quién te dijo que te luchas así? No, nadie. No, nadie. Bueno, yo... Lo he visto y... ¿Tienes aprendido todo eso de mirar a mí? Deberías ser un guerrero, ¿sino? ¿Me? Qué bonito. ¿Me? Soy Dillian. Estoy aquí para la trance de guerrero. Ven y mira. Y trae tu heredero. Los trabajos del guerrero. No puedes ponerlo en palabras. Ese momento... Cuando miras en los ojos del que te lo supone asegurarte... Te hace sentir seguro. Madre de Dios. Ya me estoy oliendo. El Hellblade 2... Va a ser que todo el mundo se vuelve loco. Van a meter una... La van a joder. Es que la van a estropear. O sea... O hacen literalmente el mismo juego... O lo van a estropear. Es que incluso si hicieran un Souls... Literal, lo estropearan. Es que la van a estropear. ¿Es que la van a estropear? Es que la van a estropear. Es que la van a estropear. ¿Puedes verlo? ¿Quieres creerlo? ¿Es que es verdad? ¿Es que es ahí? Estás sola en estas montañas. ¿Es que es Dillion? Nada que vive aquí. No vas a sobrevivir. Te conociste en el pezmado de Andíbula. ¿Puedes ver el pezmado de Andíbula? ¿Puedes ver el pezmado de Andíbula? ¿Puedes ver el pezmado de Andíbula? ¿Es que es un pezmado de Andíbula? ¿Qué es lo que está intentando decirte? ¿Es que es el pezmado de Andíbula? Eso es una roca del lore, ¿no? No funciona. Espera, ¿no me ha acercado bien? Está jodida. No creo que sea algo así. O sea, a lo mejor es... Ah, ¿esta sí? ¿O esta no? ¿Esta brilla más? Ah, esta sí. Pero bueno. Me pregunto cuántos de nosotros tendremos ante, 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 antepasados de Sangres de Hermanos. Me he enterado lo justo de la historia esta, ¿eh? También te digo. Ah, ¿no? Pero también te digo que un vengador muy fuerte no es Si es hijo de dos hermanos Vengador puede que sea Pero fuerte, fuerte Ah, es una espada Pues bueno Senua De Legend of Zelda coge la espada de luz Senua coge la espada de luz Me cago en la puta Senua, imagina, una espada que puede matar a los dios ¿Dónde está la espada de la que habla? La espada en el árbol Es forzada por el dios de todos los norteños, Odin Y gastada a Sigmund, un gran guerrero Necesito una espada Es importante No vas en serio Tengo que hacer las cuatro fantasías de Odin para pillar los trozos de la espada No vas en serio Un rey en el norte Forzó los Dwarves a hacer una espada que nunca fallece Y nunca roste Y que se corta por el oro y la espada Y que trae victoria a su porter Pero los Dwarves a su porter Pero los Dwarves a la espada Era la muerte de un hombre Cada vez que fue trabida Y Era la muerte del rey ¡Dumaginas! Una cosa tan ordinaria, inevitable, es como si nos conspiremos a esconder la muerte, porque no tenemos respuesta a eso. Pero cuando viene, se forza hacia nuestros amigos o amados, entonces viene la reconoción. Habría algo por ahí, seguro. O sea, hay que hacer las cuatro... Es que eso te iba a decir, no llevo espada, ¿no? Me cago en la leche, va a haber algo aquí que no voy a poder defenderme. Pero bueno... ¿Quién está ahí? ¡Dillian! ¡Dillian! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí para los experimentos! Como cuando nos conocimos primero, ¿recuerdas? ¡Ah, él! ¡Ah, él! ¡Ah, él! ¡Ah, él! El otro también estaba por los trabajos. Pero bueno, hijo de puta. No. 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 ¿Prede? No. No. mire por la derecha se no agarra eso por el amor de dios no seas imbécil que si que vas a poco a la espada legendaria pero de momento no llevas nada que bonito no querrás que le meta hostias con la antorcha ¿en Darsus hay una run de solo antorcha? eso tiene que existir en el 3 no me gusta eso ahí había una luz roja muy chunga pero bueno no lo he desbloqueado es escape o sea escapo madre mía no lo he desbloqueado 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 normal no lo he desbloqueado 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 i am leaving you cannot escape the darkness your curse will make everyone suffer you will have blood on your hands there it is it is done you did it but there is more oh there is more there is still more there is still more it is not going to be easy it is in time it is more storytelling that it is not going to be but well where does it go how many are there? four? well no me has done any trozo of spam or anything like that I imagine that at the end I would like to see but I imagine that in reality the spam is clavated and Senuas is that is again imagine all of this the Northmen say that their old father Odin gave his eye in exchange for him from him as well the well of wisdom in the history because of the blindness there can be wisdom only by giving can you see the return for this reason I give my life and pass on my stories of the Northmen to you, Senua I can't see I can't see I can't see American Gods I can't see American Gods but I don't like American Gods I can't see I can't see I'm right here can't see no, no no, no una mierda pero no me gusto cero no me gusto nada ahora soy sorda o que? había un juego que intentaron emular la ceguera sorda no, ciego intentaron emular la ceguera y siempre que quieres emular la ceguera en un videojuego en una película tal haces que como Daredevil que todo brilla cuando hablas cuando pasas cerca y creo que es una mala forma de emular la ceguera la verdad pero es que si haces un videojuego que sea toda la pantalla en negro y y y solo tienes que guiar por los sonidos osea no sería divertido mira por ejemplo esto estaría bien me está vibrando el mando cuando me oriento correctamente choraditas así podría estar bien mira si ahora me brilla ahora me brilla el mando me vibra no me brilla pero no pues mira fíjate está bien no es osea se ven las siluetas también que si no se vieran las siluetas siquiera no tendría no tendría es por la vibración me estoy andando por vibración no podría no haber puesto siluetas simplemente seno en la oscuridad y luego ya ilumina así y le enseñas lo que hay que vea que ha estado yendo por por pasillos pero de momento mira no vibra en ningún lado si no si no si no si no si no es que no pero si es ese es tu que soy contracorrente es una historia de alguna vez que se perdió o algo así no es tu culpa él era correcto está dentro de mí no me dejarme llegar Senor, mi padre, él me enseñó que las batallas más difíciles que fallan en la mente, no en la mente. No hay ni un cúrbano. Él me demostró eso en los tribunales de la guerrilla. Esto es solo otra batalla. Puedes luchar. Esto no es tuyo, Bet. No tienes que ayudarme. Quiero que. Además, tú vas a ser un gran guerrilla un día. Necesitamos a la gente como tú. Ok, después de mi mejor. Sé lo que piensas. No es realmente tú. Ah, no. Una calavera. Mola, que se puse una hostia. Sí, no sabía que te tenías que agachar. No vibra nada. Joder. No sé qué está dentro. No te preocupes. Joder. Qué hostia. Oh, oh. Pero bueno. No tengo yo claro eso de... De que él no pueda verme. Pero bueno, qué miedo. Pero bueno, no me hagas esta mierda. Ahí vibra. Pero vibra porque es la cosa. O vibra porque... No quiero tocar las cadenas. Me estoy chocando contra él. ¿Cómo va esto? Mira los ojos. ¿Están ciegos? Ah, no. Pero bueno. Que hay una cosa ahí. Pero bueno, pero bueno. Que hay cosas... Pero bueno. Que hay zombies. Pero bueno. Pero madre de Dios. ¿Qué es esa cosa, tú? Que empiece el minijuego del celeste. Me gustó mucho el minijuego del celeste. De la pluma. Madre de la muerte. Ah, ah. ¿Por qué aquí hay uno? No, 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 no. Sí, ese parece que no se mueve. Ah. Ah. Ah, oh. Tirar y se no a tirar y... Tirar y... Me pregunto... ¿Cómo será el modelo de esa cosa? O sea, el modelo... Del juego. No, 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 no. Ah. Ah. Perfecto. Abajo hay uno. No, 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 no. No sé, no, no, no. Que no, que no, que no, que no. No hay como forma buena de hacer esto Lo de no caerte Yo me muevo con la cámara y con el movimiento Madre mía, te vas para adentro, loca Madre de Dios Pero bueno, por favor, no me hagas esto Ay, que hay muchos Ay, pero bueno Pero Dios Pero, pero, Dios ¿Qué hago? ¿Qué me van a pillar? Qué huevo La carga de texturas tiene un límite de... Dílian, ¿es eso tú? ¿Puedo ver la luz? Sí, puedo ver también Dale Llegamos aquí, lo dejamos Lo has bloqueado Confía tus sentidos Y él la sacaba De su propia oscuridad Él la acompañaba, ¿no? Cuando se quedaba atrapada Ah... Qué guay Pero él estaba allí con ella Qué miedo, ¿no? O sea, literalmente estar Caminando con esas formas Por ahí dando vueltas Si está en este juego Es porque es una cosa que puede pasar O sea, que la gente con psicosis Puede llegar a tener Vale Ah, mira Tiene un ojo Un ojo Tachado O sea No se ve Vale Pues lo vamos a dejar aquí Porque llevamos ya 56 minutos Me parece bien Por este episodio Próximamente más Me quedan dos luces Y luego ya pillarme la espada Y a saber ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiósito